Bueno, estamos pelando los cocos para tomar Ahí está nuestro famoso, el galán de todos César, Julio César, el pelacocos Lo deja peladito, mira Ahí está la fotógrafa La planta de coco está por acá Ahí sale oscuro No se ve nada Ahí se nota un poco Este es su perro, su pato Este es reportaje al Perú desde San Vicente Desde San Vicente Este es el número de cocos ¡Gracias!